... Alfredo Calcaño Hijo, en la saga 2021, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas locales, y emprolija la economía del laberinto. La Revolución Francesa, entre las muchísimas novedades que trajo, dio origen a la denominación de derecha e izquierda, para ubicar a un partido político, a su ideología. Y el origen de esto viene de la forma en que se ubicaban los partidos políticos en la Asamblea Nacional, constituida en 1789, porque a la derecha del rey se ubicaban los partidarios del absolutismo, del antiguo régimen, y a la izquierda se ubicaron los diputados que se oponían al estatuto. Y a partir de ese momento, la separación entre izquierda y derecha fue una característica de la política francesa. Incluso se decía que un test para saber si alguien era de izquierda era preguntarle que hubiera votado usted en 1792, hubiera votado la muerte del 2016, acusado de traición y conspiración, hubiera votado en contra de la muerte. Si votaba por la muerte de la izquierda, si votaba en contra de la derecha. En realidad, la división izquierda-derecha no ha sido siempre tan sencilla de establecer. Hubo en Francia movimientos como el bonapartismo o el colismo por Charles de Gaulle, que es difícil clasificar sencillamente como izquierda-derecha. De Gaulle recordemos en el año 45-46, siendo un hombre de tradición política de derecha, en la posguerra introdujo reformas socialdemócratas, nacionalizó bancos y empresas, reforzó la seguridad social. Cuando vuelve al gobierno en el 58, termina con la guerra de Argelia, que había sido conducida con masacres y torturas por la izquierda entre el 54 y el 58. Entonces, a pesar de eso, en realidad podemos decir que decir izquierda-derecha era un mapa bastante certero para ubicarse en la política francesa hasta no hace mucho tiempo. Mitterrand, François Mitterrand, en el año 81, es quizás el último caso de izquierda explícita, digamos. En donde hubo nacionalizaciones, rebajó la edad de la jubilación a los 60 años, mejoró la distribución del ingreso, abolió la pena de muerte. Pero fue luego el propio Mitterrand, como presidente, Michel Rocard y Lionel Jostan como primeros ministros, los que empezaron a dar marcha atrás, retribatizaron algunas empresas, reorientaron la política hacia el centro, y se vio que la diferencia de la izquierda con la derecha se fueron atenuando. Y se fue también modificando la configuración política con otro tema, que es el tema de Europa. O sea, estar a favor o en contra de una integración europea que fue bastante liberal o neoliberal pasó a dividir tanto a la izquierda como a la derecha. Estaba la derecha más nacionalista y la derecha más europeísta, estaba la izquierda euroescéptica y la izquierda más favorable a las normas que se iban definiendo en la Unión Europea. Y ahí también hubo una nueva modificación en el mapa político que no seguía directamente esta idea de izquierda y de derecha. De hecho, en el año 2012, cuando François Hollande reemplaza a Nicolas Sarkozy, no se notó gran diferencia en las políticas económicas. Algunas sí, Sarkozy había echado a 60.000 maestros. Bueno, Hollande volvió a recontratar maestros, a volver a poner puestos en la educación nacional. Y hubo también algunas modificaciones, digamos, de sociedad. Se autorizó el casamiento entre personas del mismo sexo, se moderó la política anti-inmigratoria de Sarkozy, pero al final no hubo mucho más desde el punto de vista de la política interna francesa. Y en la política externa, internacional, François Hollande tranquilito como se lo ve, pasó a demostrar que era un halcón. Abogó por una intervención militar directa en Siria. Estaba en ese sentido mucho más radicalizado que el propio Barack Obama. Incluso mandó armas a los grupos islámicos que combatían, los mismos grupos islámicos que combatían Francia. Recordemos que en Francia hubo, durante su gobierno, algunos atentados particularmente terribles como el de la revista Charlie Hebdo año 2015. Digamos que estas políticas tan poco de izquierda de los partidos que se denominaban de izquierda no entusiasmó a su base social y a la base política tradicional de la izquierda y en las elecciones de 2017 el partido socialista que llevaba como candidato a Benoit Amon sacó 6% de los votos. Un partido que tenía un piso electoral del 25%. En cambio la izquierda más radical que llevaba a Jean-Luc Mélenchon sacó 20%. Un poco menos que la izquierda que la derecha tradicional del partido que se llamó los republicanos de François Fillon pero los que pasaron la segunda vuelta fueron Marine Le Pen que sacó 21% y Emmanuel Macron de un partido nuevo en marcha que sacó 24%. Y ahí ganó Macron por dos terceras partes de los votos en mayo de 2017. Inmediatamente después de las elecciones presidenciales vinieron las elecciones legislativas y los partidos que apoyaban a Macron obtienen el 60% no de los votos pero sí de la Cámara de los diputados. Y con esta base muy sólida legislativa Macron se propone modernizar el capitalismo francés con una reforma del mercado de trabajo y una reforma del sistema de jubilaciones. En el mercado de trabajo lo que hace es propiciar un mayor uso de contratos precarios limitar las indemnizaciones reducir las contribuciones patronales generar ayudas a las empresas para que generen más empleo esto ya lo había hecho François hablaban antes y para las reformas de las jubilaciones ahí propuso cambiar el sistema manteniendo el sistema de reparto trataba de unificar el sistema porque hay muchos regímenes diferentes como regímenes especiales que también tenemos en Argentina pero en Francia hay 42 regímenes diferentes y entonces se decía bueno vamos a modificar esto vamos a hacer un solo sistema en donde la jubilación va a depender de los puntos que cada trabajador vaya acumulando durante su vida activa y se consiguen puntos a través de las contribuciones previsionales lo otro que se planteaba era aumentar la edad mi tema había fijado la edad de jubilación a los 60 años Sarkozy la pasó a los 62 y Macron la está pasando a los 64 pudiendo en realidad dejó la puerta abierta para seguir para arriba hasta los 67 lo otro que planteó también en esta reforma de jubilaciones Macron es fijar límites a digamos el componente redistributivo en donde la dispersión de las jubilaciones se amenora a la dispersión de los ingresos lo que hay hoy es que los mayores ingresos cotizan más Macron lo que propone es fijar un tope que más allá de cierto punto los trabajadores que ganan más dinero dejen de cotizar más y crear al mismo tiempo un sistema privado complementario si quieres tener una mayor jubilación entonces contribuí en este sistema privado una especie de AFJP que se le agregaba al sistema de reparto y acá pidió el asesoramiento de un experto BlackRock entonces bueno esto generó una resistencia esta reforma de las jubilaciones no ha sido todavía aprobada muchas manifestaciones manifestaciones que también fueron alimentadas por la resistencia a un aumento a los impuestos de la nafta ese es el movimiento de los chalecos amarillos que generó represión una respuesta muy dura por parte del gobierno de la policía que provocó indignación porque se se filmaba como los policías este cargaban contra gente de más de 70 años este muertos este contra jóvenes este también entonces esto llevó a que se quisiera prohibir el filmar la represión de las fuerzas de policía ¿no? entonces en vez de en vez de moderar la brutalidad de la represión o de de pararla este lo que se prohibía era mostrarla bueno todo eso hizo perder popularidad a Macron en las últimas elecciones que son las regionales prácticamente no consiguió colocar a ningún este gobernador digamos pero llegó también la cuarentena que cambió la agenda este la cuarentena hizo perder mucho crecimiento a Francia casi 9 puntos de crecimiento pierde Francia debido a la cuarentena rebota en el tercer trimestre de 2020 pero con las nuevas olas tuvo que volver a frenar la actividad económica con un nuevo confinamiento duro entre abril y mediados de mayo de 2021 recién levantan el toque de queda el 30 de junio pasado y se espera que ahora sí se pueda recuperar más la economía siempre y cuando logren también vacunar a la gente porque hay una resistencia de una proporción de los franceses a ser vacunados y ahora están tratando de convencerlos con un pase sanitario si no tenés el pase sanitario es decir probar que estás vacunado no podés entrar a restaurantes cafés teatros ni tomar transporte de larga distancia en fin ahora eso da la impresión que está convenciendo a los franceses refractarios y a los antivacunas o sea Macron no es una derecha negacionista como Trump Bolsonaro o Macri porque aplicó medidas de confinamiento apoyo a las empresas y a las familias económico con mucho subsidio lanza en el año 2021 un programa de recuperación de 100 mil millones de euros casi 5% del producto en parte está financiado por la Unión Europea pero 60% por el Estado francés y apunta a reforzar la soberanía industrial es decir una política industrial con esa plata no solamente de corto plazo sino que de mayor competitividad de esa industria a la transición ecológica por ejemplo con el gastamiento de inmuebles para no perder energía digamos por la calefacción mal usada la preservación del empleo con incentivos para que las empresas contraten a jóvenes y también gastos de solidaridad por ejemplo mejorar los ingresos del personal de salud y bueno estamos entonces en una situación actual bastante incierta el año que viene hay elecciones parece resurgir el proceso digamos el esquema izquierda-derecha en las últimas elecciones regionales ganaron o el partido socialista o la derecha tradicional y tenemos cuatro posibles alternativas para la presidencial del año que viene una es Macron que va a haber para la reelección otra es la extrema derecha de Marine Le Pen está la derecha tradicional surge uno de los vencedores de las regionales ex-Savier Bertrand y la duda es si la izquierda y los ecologistas van a conseguir dejar de lado sus diferencias y unificarse con lo cual podrían pasar una segunda vuelta así que bueno estamos en ese en este movimiento digamos político todavía incierto pero en donde la pandemia redistribuyó las cartas y podemos ver la la vuelta digamos de la izquierda derecha en Francia continuará la vuelta la vuelta la vuelta a la vuelta la vuelta